Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El sector de servicios, hoteles y turismo definieron las necesidades que tendrá que atender la nueva administración y que son urgentes. Evitar la sobreregulación, espacios en consejos municipales y mayor presupuesto. Los líderes de estos sectores terminaron las reuniones con los candidatos a la Alcaldía de León a quienes les manifestaron las inquietudes. Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, señaló que una de las necesidades es incrementar el recurso municipal para el sector hasta por 50 millones de pesos. La última reunión fue con la candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, este jueves por la mañana, de la que señalaron se llevó las propuestas y quejas del sector. Entre ellas, también quieren tener mayor participación en los consejos del sistema de agua potable, así como en el del patronato de la feria. Por otro lado, el presidente de la red estatal de bares y cantinas, Javier Quiroga, participó durante la exposición de propuestas señalando la necesidad de renovar reglamentos municipales que consideró de otro siglo. Señaló que los inversionistas deciden no apostarle un proyecto en la ciudad por la dificultad de sacar los permisos. Hasta ahora ya se han recuperado el 85% de los 132.130 pacientes que dieron positivo a COVID en Guanajuato. Este jueves solo se reportaron 38 nuevos casos del virus. En el reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se notificó que ese 85% de recuperados representa 119.859 pacientes. Sin embargo, se siguen reportando fallecimientos por coronavirus. Este jueves fueron 9 los confirmados. Por ahora hay 760 casos en investigación y solo se estiman 461 pacientes activos. Después de que se generaron dudas sobre la compra del argentigo Santiago Colombato tras la actuación que tuvo en el duelo ante Mazatlán, finalmente se terminó la incertidumbre y la directiva del Club León anunció la compra definitiva. El seleccionado Sub-23 de Argentina fue una grata revelación en esta campaña, a pesar de que tuvo un debut tardío en la temporada Guardianes 2021. Su primer duelo fue ante el equipo Cholos, donde fue amonestado en los últimos minutos. El anuncio lo hizo el club de una forma original, con el propio jugador haciendo preguntas a Alexa, quien se encargó de dar la exclusiva después de resolver varias dudas que tenía el jugador sobre la ciudad de León. Así, Colombato confirma que se mantiene dentro del grupo Pachuca, ya de manera definitiva, justo cuando finalizaba su contrato de préstamo y ha demostrado que puede ser buen jugador foráneo para la Liga Mexicana. Consulta toda la información en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.